Bienvenido a España, bienvenido. Mi amigo de 73 años, ok, ok, 73 años patinando, ok, ahí estamos, eso es un tío guay. Yo quiero salir contigo, hola, qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa. Yo quiero salir contigo, hola, qué guapa, qué guapa, qué guapa. Kindle chonco. Sentido, ¡conjes, volvá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!